Estimados ucranianos, acabo de firmar decreto para entregar a título póstumo a los policías, cuyas vidas fueron segadas ayer en la región de Kersen por las minas rusas. El título de héroe de Ucrania fue concedido al coronel de policía Mikhailo Kuratchenko. Los capitanes de policía Yormelny Kiseri Inenada y el cabo de policía Vadim Perizko fueron condecorados con la orden Galvalor. Una vez más, mis condolencias. Lo hicieron todo por la seguridad de los ucranianos. Cuando regresaban tras completar una de las tareas, al confiscar armas y munición del alijo de los ocupantes, de los que había muchos en la región de Kersen, los policías cayeron en una trampa explosiva. Y esta es la forma de terror ruso que habrá que contrarrestar en los próximos años. Los terroristas intentan deliberadamente dejar tras de ellos, el mayor número posible de trampas mortales. Minas enterradas, cables trampa, edificios minados, vehículos e infraestructuras. Estamos hablando de más de 170.000 kilómetros cuadrados de territorio peligroso. Estoy seguro de que entre los cargos contra Rusia por agresión figurará el de terror a las minas. Lo cual es aún más cruel y vil que el terror de los misiles. Porque no existe un sistema antiminas que pueda destruir al menos parte de la amenaza. Como hace nuestro sistema de defensa antiaérea. Doy las gracias a todos nuestros socios que ayudan a Ucrania en la lucha contra las minas. Canadá, Japón, Gran Bretaña, Eslovaquia, embajadores y donantes de United 24 y muchos. Muchos otros que comprenden lo importante que es para Ucrania no quedarse sola con el problema del territorio minado. Hoy me he reunido con representantes de Eslovaquia, delegación gubernamental, ministros de Asuntos Exteriores, defensa y economía. Hemos hablado de la cooperación existente entre nuestros estados tanto a nivel bilateral como en las estructuras de la Unión Europea. Acordamos nuevas soluciones en aras de nuestra seguridad común y de nuestros intereses políticos. Estamos trabajando activamente para apoyar y reforzar las próximas sanciones contra Rusia, socios europeos, estadounidenses y de otros países. Actualmente se está estudiando la cuestión del noveno paquete de sanciones de la UE. Esperamos otras decisiones, en particular sobre los planes de ilusión de las sanciones antivelicistas, incluidas las financieras y energéticas. Estamos preparando varios acontecimientos importantes para mañana y la semana que viene. La protección y el restablecimiento de los derechos de nuestra gente y la reconstrucción de Ucrania son prioridades constantes. La próxima semana será muy importante para Ucrania en lo que respecta a estas dos tareas. Doy las gracias a todos los que luchan por la libertad. Doy las gracias a todos los que fortalecen nuestro estado y ayudan a nuestra gente. Eterno recuerdo a todos y todas que dieron su vida por Ucrania. Gloria a Ucrania.